Dulce Riqueza, episodio 30. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, yo espero que te estés muy bien y que hayas tenido un excelente fin de semana. Hoy es lunes 16 de mayo del 2022 y yo te recuerdo que este podcast llega a ti gracias a Edilis Cakes, donde consigues el bizcocho perfecto para tu ocasión. Mira, un tema que yo he notado que es bastante comentado en redes sociales, en los grupos y en las páginas que se habla de repostería, es el tema de los precios. Y en este episodio, pues yo quiero darte algunas de las razones por las cuales tú no debes bajar tus precios. Te voy a poner un ejemplo. Mira, tú ves que el próximo fin de semana tú no tienes órdenes o tienes muy pocas y tú decides que tú vas a hacer de la nada un súper especial de bizcochos para 15 personas a 25 dólares cuando regularmente tu precio es de 45 dólares. Tú cumpliste tu propósito y llenaste tu agenda, te llenaste de órdenes. Tuviste 10 bizcochos ese fin de semana. Si tú haces el ejercicio matemático, pues tu venta de esos 10 bizcochos a 25 dólares fue 250 dólares versus si tú hubieses vendido esos bizcochos a tu precio regular de 45 dólares, tu venta hubiese sido 450 dólares. Aquí podemos ver que hay una diferencia de 200 dólares. Y si tú ves en esos 200 dólares, posiblemente es que se te fue ahí. Se te fue la ganancia del negocio. Posiblemente se te fue tu salario. Se te fue parte de los costos. Y cuando tú vienes a ver qué tú lograste con esta venta, ¿lograste algo? Sí, lograste pasar trabajo de gratis porque vendiste 250, pero realmente esos 250 que vendiste cubrieron los costos de ese trabajo por lo menos. Esa es la pregunta que tú debes hacerte antes de ponerte a bajar los precios porque sí. Te voy a poner otro ejemplo. Tú estás vendiendo regularmente los bizcochos de 15 personas a 45 dólares y tú te das cuenta que uno de tus competidores cercanos lo tiene en 40 dólares. Dentro de ti tú dices, bueno, yo le voy a bajar el precio, lo voy a poner más barato que él porque así le voy a quitar los clientes y empiezas a venderlo a 35. ¿Qué pasa? Que pasan los días, lo tienes a 35 ahora y tú ves que tú bajaste el precio, pero aún así no te están llegando más clientes. Así que tú estás vendiendo la misma cantidad de bizcochos que vendías, pero a un precio más bajito. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que en la mente del consumidor, el consumidor casi siempre asocia precio bajo con mala calidad y ves de mejor calidad aquello que le cuesta un poquitito más. Y el hecho de que tú bajes el precio no te garantiza que los clientes que tienen tus competidores se vengan contigo. Si volvemos a ese mismo ejemplo, tú bajaste el precio de tu bizcocho de 45 a 35, ¿verdad? Y tú estuviste con ese precio al que lo bajaste varios meses. Y al darte cuenta de que ni te aumentaron los clientes y encima de eso sacaste números y te das cuenta que estabas sacrificando tu ganancia, decides volver a ponerlo a 45 dólares. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora? Que te bajaron los clientes. ¿Por qué? Porque ya los acostumbraste entonces a dárselo a 35. Y ahora no se te va a ser tan fácil volverlos a acostumbrar a que tu producto vale 45. ¿Y qué va a pasar entonces ahora que se lo volviste a ponerlo a 45? Que se van a ir a comprarlo a otro lado, aunque en ese otro lado les cueste más caro que el precio que tú le estás poniendo ahora. Ponte tú como consumidor. Mira, te voy a poner este ejemplo, no tiene que ver con bizcochos. Antes existía la tienda de zapatos esta que se llamaba Payless Shoes. Ellos se distinguían por vender zapatos baratos. Tienes por otro lado a Bakers y a Nobus, que son en precio un poquito más elevado, pero siempre han tenido sus precios más altos de los que lo tenía Payless. ¿Qué pasó el día que Payless te subió el precio de los zapatos? Que tú decidiste dejarle de comprar a Payless y te fuiste a comprarlos a Bakers o a Nobus, aunque en Bakers o en Nobus te iba a salir más caro del precio que Payless lo había puesto ahora. ¿Por qué? Porque la mente del consumidor es así. Ya te asocian con precios bajos y no es muy sencillo que tú entonces de la nada vengas y se lo subas. Y prefieren irse con otro que aunque les cueste más caro, ya en su mente ellos tienen a ese consumidor asociado, a ese comercio, perdón, asociado con ese estándar de precio. ¿Qué te digo con esto? Que cuando tú acostumbras a un cliente a darle el precio barato, no se te va a ser súper fácil volvérselo a aumentar. Vamos con otro ejemplo. Te levantas varias veces al mes queriendo vender más que nadie y dos o tres veces al mes sin razón ninguna, solamente porque sí, a ti se te ocurre la gran idea de decir hoy voy a tener cupcakes a dólar y tus precios regulares de tres dólares cada cupcake. Si tú continúas con esa práctica varias veces al mes, por varios meses tú vas a acostumbrar a tus clientes a que tus cupcakes cuestan un dólar. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Que ya no te van a querer comprar los cupcakes al precio regular y simplemente van a esperar a que tú los pongas a dólar porque ya se dieron cuenta que tú haces esas ventas flash porque sí, varias veces al mes. Aquí yo te puse varios ejemplos para que tú pudieras visualizar las razones por las cuales tú no debes bajar tus precios. Esto no quiere decir que tú no hagas ventas especiales porque es muy válido hacer ventas en días como lo son San Valentín, Días de las Madres, Días de los Padres, Thanksgiving, Navidad, etc. Pero al entrar en este juego de estar bajando precios porque sí, sin tu analizar costos, no solamente te estás afectando tú, también tú estás afectando la industria completa, tú estás afectando los colegas que están a tu alrededor que sí venden a los precios justos. Y tú no debes bajar tus precios porque quieren vender más cantidades que otros para tener alguna foto que publicar el fin de semana de los trabajos que hiciste porque al final de este juego quien se perjudica eres tú. Lo que va a pasar es que te vas a quitar porque tú vas a ver que estás trabajando muchísimo y que no estás ganando nada. Bien, yo espero que con este episodio tú puedas reflexionar si es que tú andas por la vida compitiendo por precios o bajándolo por razones que no son las correctas. Sácale una captura de pantalla a este episodio, compártelo con tus amigas reposteras para que lo escuchen y puedan sacarle provecho. Sígueme en las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook. En ambas me consigues como Delicious Cakes. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Que tengas una excelente semana. Nos vemos por aquí el próximo lunes y recuerda enfocarte en ti, en ser mejor que ayer, en superarte a ti mismo y recuerda que tu mayor competencia eres tú. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!